...actividad de lluvia, alguno que otro aguacero de forma pasajera es lo único que el viento ha traído sobre tierra en algunos pueblos del este y sureste, ahí vieron en Yabucoa, al menos alguna llovizna, también en el área de San Juan con cielos parcialmente nublados, pero el viento mueve rápido estas áreas de lluvia, así que hasta el momento nada importante en términos de acumulación de precipitación. Cualquier aguacero que mueva el viento sobre tierra será breve, será rápido, no debe dejar acumulación importante de lluvia y vean que aparecen dos o tres a pesar de que la masa de aire está relativamente seca a través de nuestra zona, aunque vamos a ver un ligero aumento en la humedad para finales de semana con la llegada de esta onda tropical y una segunda que podría estar alcanzando nuestra zona tal vez para el lunes, comenzando la próxima semana laboral. Todo bastante tranquilo en ruta del África al Caribe, pero tenemos la tormenta tropical débil, vean que ha ido perdiendo por lo menos estructura, se encuentra bien al norte en aguas del océano Atlántico, en latitudes donde se espera que ya siga perdiendo intensidad y características de un sistema tropical, así que débil, lejos de nuestra zona, no representa ningún peligro. El polvo del Sahara en su mayoría, la parte más densa se queda al sur, en aguas del mar Caribe y aunque tenemos presencia de polvo del Sahara, vean que vamos a tener menos bruma en comparación con días anteriores y una tarde lluviosa, así que aproveche la mañana porque vean como aumenta ligeramente la humedad y con el calor de la mañana vamos a ver el desarrollo de aguaceros y tronadas a lo largo de la cordillera, norte central, pueblos del noroeste, desde el yunque al área metropolitana. No podemos descartar esta tarde tampoco algunos aguaceros, así que aproveche estas primeras horas del día, donde apenas comenzamos con 20% de probabilidad de precipitación camino a la escuela, al colegio, al trabajo, esta tarde vuelve a aumentar entre 50, tal vez hasta 60% la probabilidad de aguaceros y tronadas para ustedes en la montaña y la zona noroeste de la Isla Grande.